hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida y bendecida en este instante santo desde lima perú hola qué tal muy buenos días saluda mardalia guayman desde los ángeles california muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes gracias muchas gracias mi madre y bella muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en este plano terrenal gracias de verdad gracias gracias totales porque somos una solamente y en este desayuno mental definitivamente en cada lección siempre siempre vamos a generar ese esa siembra esa semillita de amor sea lo que sea de verdad cada lección nos ayuda estoy segura estoy segura por eso que el día de hoy estás aquí sí muchas gracias mar de bella por estar aquí corazón gracias seguimos con el desayuno mental con un curso de milagros para niños sí específicamente para ese niño dentro tuyo de ese niño que se quedó a veces cuando hacemos esos berrinches ese niño cuando se siente enojado resentido ahí está ese niño entonces vamos a sanar esa esas heridas esos pensamientos esas ideas erróneas para que el día de hoy nuestros hijos que son nuestro reflejo pues sean ya una extensión de amor de puro amor sí hoy toca la lección número 37 mi querida mardi y vamos a leer esta lección que está tan hermosa y dice donde hallarás a tu padre se está asomando por los ojos de tu hermano dios nuestro padre no está lejos dios vive en ti y vive en mí y vive dentro de tu hermano todo lo que necesitas hacer para hallar a tu padre y el amor de tu padre es fijarte bien en tu hermano ahí está el amor y ahí está la felicidad mira profundamente en los ojos de tu hermano y conoce su morada y la tuya y la mía donde hallaré a mi padre se está asomando por los ojos de mi hermano qué bonita lección mardi y bella no nuevamente nos lleva a que todos somos una solamente que todos somos uno y cuando tú juzgas a tu hermano o cuando tú amas admiras a tu hermano pues realmente lo estás haciendo contigo mismo no de verdad como tú lo habías dicho anteriormente nosotros a dios no lo vemos no lo tocamos pero si lo experimentamos lo sentimos esa sensación de paz esa sensación de ver con amor cada situación o cada cada lugar o cada hacer pues ahí está el amor de dios ahí está esa esa sensación no que pues yo lo puedo llamar paz que yo le puedo llamar tranquilidad alegría felicidad ahí está no que bonito realmente nuevamente nos lleva a ese a ese a esas ideas a ese pensamiento real que dice en este curso de milagros no que todo es una idea va va a depender de ti desde dónde quieres ver a tu hermano desde el amor que yo te enseñe que es la única verdad que existe o desde luego no que son esas ideas esos paradigmas esas creencias no que bonito mardi bella cuéntanos tú cómo llegar con esta lección a nuestros lindos hijos tú tienes experiencia con niños y hermosa nosotros como vamos construyendo nuestros subconscientes es maravilloso que desde que están chiquitos desde que estamos pequeños estemos haciendo estos ejercicios conscientemente antes nos manejaba algo inconsciente pero ahora conscientemente subimos inconsciente y les hacemos recordar a nuestros pequeños que somos algo más allá de este cuerpo que somos esa expresión como nos dice esa expresión de amor como nos acabas de decir tiene una chispita divina creada semejante de mi creador que soy creadora como él como mi padre y que estamos conectados con él que nunca estamos solos y todo el tiempo estamos conectados porque somos todos somos juntamente el hijo de dios amado somos la expresión lo que él quiso lo que él deseó hacer que somos esa voluntad de dios y así es como como cuando busco mi ubicación cuando estoy viendo a mi hermano de otra manera que no es con amor me permito mirarlo profundamente con honestidad y puedo ver esos obstáculos que no me están permitiendo ver la realidad de él pero yo ya sé cuál es su realidad mentalmente pero a veces no la puedo ver entonces por eso es que pido al espíritu santo que yo solo puedo estar queriendo aumentando menos yo voy a ver estoy y estoy yo no yo yo ya que ya sé que no somos más que no somos un cuerpo que somos más que un cuerpo y yo voy a querer ver a mi hermano con santidad nos estamos engañando y no es así a veces no podemos ver a nuestro hermano en santidad es por eso pedimos espíritu santo permíteme ver la ternura en mi hermano padre santo ayúdame porque yo lo que estoy viendo es otra cosa y es donde me voy a ese instante santo de instante de santidad donde veo la pureza de mi hermano donde se me olvida lo que es su pasado y olvido también a mí me recuerdo que está ahí que mi hermano está ahí para enseñarme el obstáculo que yo necesito entregar al espíritu santo para ser resuelto y quitarme esa nube esa nube como ir traspasando pasando esa nube y ver la realidad de mi hermano y eso es maravilloso porque si no fuera por él por mi hermano no lograría ver todo esto que me está obstaculizando entonces es así es como como vamos viendo la hermosura de nuestro hermano porque cuando no estamos cuando estamos no estamos viendo la realidad de nuestro hermano no estamos en paz no estamos en felicidad y sin embargo cuando pasamos esos obstáculos cuando sentimos el amor y la gratitud por tener a mi hermano de que me haya enseñado eso que ahora puedo entregarlo y que puede ser resuelto y estamos así eternamente agradecidos con el hermano por todo lo que nos enseña y bueno yo la honestamente con este caminar jenny es experimentar todo es dejarte que dejarte experimentar cualquier emoción y saber que es que qué bonito es que tú experimentes esta emoción que tú estás aquí en representación de dios para experimentar cualquier cosa y saber que todo cualquier cosa por fuerte que sea siempre lo puedes ver de dos maneras como nos acabas de decir entonces nosotros aquí estamos escogiendo a verlo con el espíritu santo y como nosotros actuamos como padres como maestros como como ese ejemplo es como van a aprender nuestros hijos nosotros esto es un entrenar es el estar haciendo es estamos dormidos pero de repente cabeceamos y nos despertamos y vemos la santidad de nuestro hermano y otra vez nos dormimos y es así así es como vimos está este mundo de las figuras de cada momento recordándome simplemente recordándome lo que es mi hermano porque ya lo sé lo tengo aquí en mi mente necesito experimentar y es es y es algo que antes no hacía ni siquiera antes antes vivía totalmente dormido dejándome llevar como títero con todas las con todos los todos los todas mis creencias y ahora ya no ahora ya puedo cuestionar y puedo abrir los ojos decir esto que me está molestando no puede ser así esto no es la voluntad de dios ni para mí ni para mi hermano y yo me uno a la voluntad de dios de que mi hermano y yo seamos felices es eso es eso es lo que lo que nos enseñan cada día llenemos ahí eso es lo que lo que veo en esta lección gracias por mí pero gracias mar vi de ella y sobre todo a los niños ser de repente un poquito más despiertos podríamos decir porque hablamos con los niños hablamos de la mente dormida y de la mente despierta no entonces cuando tú estás porque justo me ha mandado un mensaje sebastián no sé si está ahorita en la transmisión sebastián me decía este que él había tenido un enojo un fastidio con una amiguita y refiere que por eso le habían puesto la mala nota porque él también le respondió no entonces yo le decía sebastián en qué mente estás sebastián la mente dormida la mente despierta y dónde eliges tú estar el día de hoy porque nosotros elegimos elegimos cada instante porque todo eso también va a depender muchas de esas ideas de esos paradigmas que tenemos no entonces ya imagínate amar un niño de 10 años de 12 años de 13 años preguntándose no y en un momento esto no es para mí no sea que adolescente que juventud y que padre de familia futuro estamos viendo el día de en el futuro no que bonito realmente es una bendición poder saber y aprender gestionar nuestros nuestras emociones y siempre 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 entregándoselo a él entregándoselo porque tú eres una tú eres luz pero es esa chispita divina entonces tienes tu alarmita y tocas esa alarma y dices espíritu santo dios el nombre que tú quieras no permíteme ver esto desde el amor porque yo soy amor yo soy paz y solamente de estos ojos debe salir es entonces es una práctica cada instante marvin tú lo has dicho tenemos tantos pensamientos pues que hay que ir jugando con esos pensamientos ya el escrito santo conmigo debe estar debe estar diciendo que sabes que mejor me quedo acá porque tú me llamas a cada rato aunque son pensamientos que el lindo muy bien martín bella tus palabras de cierre de este bendito desayuno mental si bella gracias gracias y gracias a risby porque la verdad que ella hace un trabajo extraordinario para su hijo para bueno para ella para que sea ejemplo bueno de de su hijo de superación de amor de de bondad de todo lo que cada uno podemos proyectar en nuestro día de vivir y eso es que necesitamos tan lejos tan separados como pensamiento es un pensamiento lo que nos separa de nuestro padre de nuestros hermanos es la manera en lo que en lo que vemos como vemos al otro entonces seamos muy observadores de nuestros pensamientos que manera estoy viendo a mi hermano de qué manera porque es un regalo tan grande cuando vemos algo que está dentro de mí que yo necesito sanar y yo necesito salir de este mundo a crecer a recordar quién soy recordar el ser amado que soy eternamente entonces recordarme cada momento que soy eterno como dices Jenny algún día vamos a dejar este cuerpo pero no sé que se acaba eso aquí nosotros somos energía que se transforma somos energía que sigue adelante y ahora que estaba haciendo los árboles transgeneracionales de cuenta cuánto semejanza tengo a mi abuela acuadas de mi abuela vive en mí y todo eso que es maravilloso no la toda esa energía toda esa información que sigue en mí si nosotros estamos transformando la información para hacer es ese recuerdo que nos diga cada momento que no estamos solos y que somos uno y que si soy si soy un observador me veo frente a los ojos de mi hermano frente a frente que pueda ver sus ojos la oscuridad de sus ojos que me voy a encontrar ahí a mí mismo es la naturaleza nos dice aquí estás soy tu espejo no es que nosotros no somos capaces de verlo así profundamente asomándome ahí en los ojos de mi hermano con tanto amor de verdad nos hay está todo aquí nada más que a veces no somos capaces de ver pero ahora sí ahora sí con todo esto que estamos haciendo es es maravilloso verme en el espejo de mi hermano y bueno muchísimas gracias a todos gracias tiene muchas gracias martín bella como siempre de verdad aprendiendo también de ti de todas las personas porque somos espejo martín y sabes una cosa a veces se apodera el ego a cuando pasa una situación y empieza así pero no debió haber sido a ver deja porque no me dijiste nada me pasa y me pasa constantemente no hay de pronto a ver quién siempre me pregunto yo para qué te está llevando está esta situación a ver a ver a ver será que tú también así entonces que tienes que hacer agradecer aunque un momento dice te cuesta pero como voy a agradecer es que esto no está bien pero después dices bueno si tiene toda la razón siempre van a tener la razón todas las personas lo van a hacer desde su amor y estoy de acuerdo con esto estoy confío todo es perfecto gracias martín gracias mamita por estar en este desayuno mental lo único que hoy te puedo decir es que sólo existe el hoy nada más este instante y recuerda que hoy puede ser el de repente el último día en la cual tú puedas dejar huellas a esa persona de verdad hoy es el momento hoy es el momento de abrazar hoy es el momento de perdonar hoy es el momento de decir gracias gracias por lo que viniste a mi vida gracias por ser mi gran maestro gracias porque aprendí esto de siempre viendo en las personas lo lo mejor sus virtudes sus valores sí gracias martín te amo de verdad súper agradecida contigo gracias a cada uno de ustedes vamos a seguir con este desayuno mental sí el día de mañana te espero en la lección número 38 dice para encontrar a tu padre mira profundamente dentro de tu hermano que genial nos vemos el día de mañana gracias gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo